Todo lo que vendrá en la versión 5.1 en menos de 2 minutos. El arco iris destinado a Arder. Comenzando para los nuevos jugadores, 20 encuentros del destino, y un alinete de regalo. Tenemos la llegada de la nueva personaje, Xilonen, de elemento geo, y espada ligera. Acompañada con la costurera que triunfo en Fontaine, Chiori. Mientras que en la segunda parte, tenemos el regreso de la Arconte Dendro, la lechuguita Naida, conjunto a la dueña de la funeraria al camino, Jutao. Tenemos una nueva misión de Arconte, el capítulo 5, acto 3 y 4, en el cual, si ya viste el adelanto, se viene algo épico, pero recuerda hacerlo en el tiempo límite de las 500 protogemas extras. Tenemos una nueva arma 5 estrellas que estará hecha para Xilonen, y 3 nuevas armas 4 estrellas que estarán en los banners promocionales. Y por supuesto, tenemos un nuevo jefe de mundo, la máquina configuracional Fuente Nigma. Como evento principal tendremos que celebrar el cumpleaños de Naida en la Oda Cromática de Caramelos y Rosas, con muchas protogemas, una corona, y una candaste regalo por participar en el evento. Y muchísimos eventos más, el festín de la contienda, entrenamiento reminiscente, fervor, tesoros apídicos, y regresa nuestro Arconte de las protogemas en el Bazar de las Maravillas. Y no olvidemos que tendremos nuevos efectos de partículas para Zhongli para Ketching, y muchas nuevas cartas para Invocación de los Sabios. Y aún no hemos terminado, tendremos muchas más protogemas por exploración, siendo un total de 400 protogemas, si cumplimos cierta cantidad de mapa completado. Además, el abismo ahora se completará automáticamente el piso 9 y 10, dependiendo en qué nivel te quedaste al final. También los cofres de artefactos se abrirán por cantidad, ahora es más rápido. Y si fuera poco, podremos ver los materiales de los personajes que necesitamos en vez de estar tratando de recordar, y hasta la cantidad de elementos que se necesita y cuánto le falta para ese personaje para subirlo al máximo, hasta cuántos de ellos puedes craftear. Y algunas optimizaciones pequeñas extras más. Si llegaste a este punto del video, te agradezco mucho, no olvides dejar un enorme like, para seguir apoyando a que salgan más videos, y suscribirte para no perderte del contenido diario, que seguramente te van a encantar, una vez más te agradezco, y te deseo, un buen día, tarde o noche, ya que eres genial.